Los grupos de la oposición dicen que a Alberto Ruiz Gallardón no le quedaba otro camino que no fuera la dimisión porque después de la retirada de la reforma del aborto quedaba desautorizado. Todos coinciden también en que su gestión ha sido pésima y que ha sido un nefasto ministro de justicia. Desde el grupo parlamentario popular dicen estar sorprendidos con esta dimisión y califican a Gallardón como un político brillante. Las reacciones no se han hecho esperar. Pedro Sánchez ha despedido así al que considera un pésimo ministro. Le deseo en lo personal todo el éxito, pero desde luego desde el punto de vista político lo único que puedo decir es que ha sido un pésimo ministro de justicia y con este anteproyecto de ley de la reforma del aborto ha quedado demostrado. Desde el PP cierran filas. Para los populares se va todo un referente. Es un político muy importante, un político muy brillante, un político con una extraordinaria capacidad que ha sido una gran referencia para el PP y que lo va a seguir siendo. Desde Izquierda Unida se resalta que Gallardón no solo se va, lo hace provocando mucho ruido. Yo creo que es un portazo evidente, es una crisis de gobierno con todas las de la ley y es un ejercicio también hay que reconocerlo de coherencia. Y desde Podemos buscan al último responsable de esta dimisión. El gobierno creo que con bastante hipocresía ha hecho recaer sobre los hombros de Gallardón toda la responsabilidad. Cuando fue el Consejo de Ministros el que lo aprobó. Una línea que también sigue UPyD. El gobierno es el último responsable. Una buena oportunidad para que el gobierno dimita de sus malas políticas. Todo en un día de vértigo que supone el preludio de una difícil crisis de gobierno para Mariano Rajoy.